6. El respeto del amor. Cuando una persona está pensando en casarse, por cierto que está casi desesperada. Tiene tanto afán de hacer las cosas bien. Tiene afán de comenzar con un fundamento sólido. ¿No es verdad? El joven no quiere edificar una casa sobre la arena, quiere edificar un hogar sobre la roca. Y yo te digo en este momento que si tú tienes a Cristo en tu corazón puedes edificar un hogar maravilloso. 7. No tienes por qué fracasar, no tienes por qué caer, no tienes por qué arruinar tu vida. Puedes formar un hogar maravilloso, precioso, feliz, un hogar puro, en el que vale la pena vivir. Es cierto que hoy en día hay tantos hogares tristes. Hace poco tiempo estábamos en una cruzada, y yo te aseguro que nunca había sentido un pesar tan agobiante al ver tantos hombres jóvenes, señoras, jovencitas que nos escribían cartas y notas y venían a pedir consejos. 8. Tantos de ellos ya conocían a Cristo, y, sin embargo, qué triste su vida familiar. Tengo una carta en la que una señora joven escribió estas palabras increíbles, desastrosas. 9. Señor Palau, yo me he divorciado este año, me casé hace tan solo dos años. Ahora tengo 17 años de edad. Imagínate, una señora de 17 años de edad y ya tiene su vida arruinada. Ya ha fracasado. Ya ha encontrado el camino del desastre. 10. ¿Cómo puede rehacer su vida? ¿Cómo puede encontrar un camino nuevo? Únicamente si se arrepiente y se convierte a Dios. En el caso de este joven, ya había recibido a Cristo en su corazón, pero se casó fuera del plan y de la voluntad de Dios. 10. Termura y no maltratos. 11. Nos hemos hecho ya tres preguntas. Tres de las trece que yo quiero obsequiarte. Y en este capítulo seguiremos con una o dos preguntas más. Pero primero te quiero leer un pasaje que debes subrayar en tu Biblia. 11. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 8. Dicen estas palabras. 12. Cíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y el enderezar a tus veredas. Sí, joven. Sí, señorita. Yo lo hice, lo puedes hacer tú también. Reconócelo en todos tus caminos, y en este caso, el camino del matrimonio, el camino del hogar, el camino de la decisión. Eso no es esta la persona para mí. 13. La cuarta pregunta que yo te quiero hacer es la siguiente. ¿Siento respeto por ella o me tomo ciertas libertades al maltratarla o abusar de ella? El verdadero amor la Biblia enseña tiene una mente pura. El verdadero amor piensa puramente en la persona amada. Cuando un individuo cree estar enamorado, pero tan solo tiene pensamientos egoístas e impuros hacia la persona que supuestamente ama, es una señal clara de que no es verdadero amor y que se trata meramente de una pasión físico-sexual. 14. Cuando un individuo no siente respeto por la novia y se toma ciertas libertades que la maltratan, ya sea con palabras o con hechos, entonces esta persona está demostrando que no hay en el verdadero amor. El verdadero amor protege a la persona, es tierno con ella, es paciente, como dice 1 Corintios capítulo 13. 14. Cuidado. Alto. Hay jóvenes que, aun cuando recién comienza el noviazgo, se maltratan, ya con palabras, ya con actitudes y hasta con golpes. 15. Cuando hay verdadero amor, esto no existe. Y tú, mi amable lector, tú que te preguntas, si o no? Eso no es. Me caso o no me caso. Escúchame. Si este joven se toma libertades contigo ahora de novios, ¿qué crees que va a hacer de casado? ¿Crees que va a mejorar? Por el contrario, va a empeorar. Si este joven no te trata bien ni te respeta, es una señal clara de que no es verdadero amor lo que hay entre vosotros. Puede ser pasión, puede ser atractivo físico, pero amor no es. Cuidado. 15. Alto. Hablad seriamente sobre este asunto. Hay algunos hombres que creen que para disciplinar a su novia la tienen que golpear, ya sea con la lengua o con las manos. No, joven. El verdadero amor atrae a la persona, la moldea hasta cierto punto, pero con ternura y con amor, con la persuasión que nace del verdadero afecto en Dios. 15. Si te tomas libertades en manosear o jugar sexualmente con esa novia que pretendes amar, mejor que te frenes de una vez. Porque es posible que no sea el verdadero amor, sino solamente una tentación sexual. La quinta pregunta que debes hacerte es la siguiente. Al estar en oración, siento tranquilidad al pensar en casarme con esta señorita, o con este joven. El cristiano verdadero no va a tomar una decisión tan grande como la del matrimonio sin orar a Dios el Padre, ¿no es cierto? En la Biblia, Jesús dice. Todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis Mateo 21, 2. 2, Si tienes a Cristo en tu corazón, Dios es tu Padre. Si Dios es tu Padre, Dios oye tus oraciones. Pero cuando dice que las oye no quiere decir solamente decir que escucha, quiere decir que Dios responde. Y Dios es un Padre amante, tiene todo el interés del mundo en que tú te cases para tu propia felicidad, para la felicidad de tu cónyuge y de los hijos que van a venir, y hasta de los nietos también. Cada matrimonio afecta no sólo a la pareja sino a toda una serie de descendientes, como tú bien lo sabes. 3. Cuando estás en oración. Cuando estás en oración, ¿sientes dudas en cuanto a tu futuro matrimonio? Es una señal peligrosa. Es muy probable que no sea el verdadero amor. 4. Las dudas les vienes a todos. Incluso a veces, en el noviazgo, ese astuto y destructor tentador, Satanás, el enemigo, viene a susurrar mensajes de duda al corazón del joven o la señorita que están de novios. Es por esta causa que la pregunta es. ¿Al orar, siento tranquilidad al pensar en casarme, o tengo dudas intranquilizantes? Sí. La oración es una de las grandes claves para el joven cristiano. Colosenses 3, 15 declara. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo provienen de Dios. Fuisteis llamados. Esa paz interna que gobierna el corazón, es una indicación más en el sentido de que Dios está dirigiendo tus pasos. Ya sea confirmando que sigas adelante por el camino que llevas, cuando su paz embarga tu corazón. O, por otro lado, indicando que te detengas y reconsideres tu decisión, cuando Dios retira su paz. Aquí te doy unos versículos del Salmo 37, 35. Márcalos en Biblia, memorízalos y prácticalos. Dice así. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Si tú te deleítas en Dios cada día, si te deleítas en las devociones con Dios cada mañana, si te deleítas en Dios leyendo la Biblia, orando a él, obedeciéndole con corazón alegre, entonces dice que él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, pues, en Dios. Si te gusta este canal, ayudanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias. Gracias.